¿Qué es la democracia representativa? Aquí hay que estar como ciudadano, uno debe estar velando por el manejo que tienen los diferentes poderes del Estado. Y en un país donde tenemos una democracia representativa, nosotros nos vemos representados en nuestros alcaldes, diputados, senadores y presidentes, entonces uno tiene que estar bien atento. Me viene llamando poderosamente la atención, aunque es cuna de la democracia, claro está, algunas cosas que ocurren en la Cámara de Diputados, no desde el punto de vista administrativo ni nada por el estilo, sino diría yo que hasta conductual con algunos legisladores. Y eso dice que tanto ha avanzado República Dominicana, porque tiene que ver quiénes nos representan a nosotros, es decir, quién toma la palabra por cada uno de nosotros en un escenario tan importante como la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y hago énfasis en este momento a la Cámara de Diputados. Entonces, enumero algunos acontecimientos interesantes, los voy a poner en orden cronológico desde los más recientes hasta los más antiguos, para que lo veamos. Miren lo que pasó con el Código Penal, ejemplo. El Código Penal, que tiene años y años y años y años, pailoteándose en esa Cámara de Diputados, estaba muy activo ahora por el tema de las causales de cara a la despenalización del aborto. Pero por debajo de la mesa, no sé con qué intereses, se nos introduce una modificación de cara a la penalización de los actos de corrupción, donde estaba estipulado 10 años, y en el proyecto que se aprobó en primera lectura la semana pasada, solamente tiene 3 años. Va a una segunda lectura en el día de mañana. Ya el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, dice que él va a pedir que esto se lleve a 10 años, y que va a pedir mayores garantías y demás. Pero yo digo, un proyecto que tiene tanto tiempo, que esta parte no se había modificado, de repente se modifica, se aprueba en primera lectura, ahora va a ir, ese proyecto va a un letargo, porque ahora va a venir una modificación, esto se va a ver que aprobarlo nuevamente en dos lecturas, dependiendo de la magnitud de las modificaciones, pero es lo que se espera. Entonces, ese es uno de los casos que nos llama poderosamente la atención. No sé qué piensa el presidente, si eso se le pasó por debajo de la mesa, si hay algún acto de heroísmo en este llamado que él hace, inclusive en la prensa, en que eso será arreglado, y que se pedirá mañana, cuando se estaba esperando que se aprobara ese código procesal penal, por el tema de las causales, y que va fuera al Senado, ahora se va a mandar a una comisión de estudio, para entonces después que esa comisión rinda su informe, se vote por el visto bueno o no del informe, y vuelva a primera lectura. Entonces, eso es un caso que nos llama poderosamente la atención reciente en la Cámara de Diputados. Nos llama poderosamente la atención un segundo caso, que es el que se devuelva las ternas de las Defensorías del Pueblo, por la inobservancia, dice el Senado de la República, y lo voy a leer, lo que dice el Senado de la República, no le voy a a Cornelio, sobre la ternas enviada por la Cámara de Diputados. Cito, inobservancia el mandato del artículo 7 de la ley 367-09, que modifica los artículos 4 y 7 de la ley número 1901, de febrero del 2001, que crea la Defensoría del Pueblo. ¿En qué se basó esto para desmenuzarlo? En que la cantidad de adjuntos que fue enviado como ternas de la Cámara de Diputados no se corresponde con los adjuntos que tiene la Defensoría del Pueblo, que son dos y se enviaron tres. Entonces, no podemos evaluar en base a tres ternas si lo que hay son dos puestos. Entonces, una inobservancia básica, que no tuvo la Comisión de la Defensoría del Pueblo, y que obviamente el Senado, que es quien le toca elegir al Defensor del Pueblo de esas ternas y sus adjuntos, dice, no podemos hacerlo porque se inobservó la metodología que plantea la ley. Segundo caso. Tercer caso. Artículo 12, también de la ley que, de la, 11, perdón, de la ley que seleccionan, que crea el Defensor del Pueblo, sobre la afiliación política de los candidatos a la Defensoría del Pueblo. Y no es que se hayan inscrito políticos. Se pueden inscribir. Es que hayan llegado entre los tres finalistas, dos con altas vinculaciones políticas, incluyendo uno, que hasta hace meses era del principal órgano político de la Fuerza del Pueblo, como es Henry Merán, de su comisión política, que fue diputado en dos ocasiones y recientemente diputado de ese partido. Y otro, hasta hace algún tiempo, presidente de un partido, diputado del Congreso Nacional por ese partido, y que uno o dos meses antes abandone ese partido en busca de una, de una posición que es la Defensoría del Pueblo. Lo malo no es que se hayan inscrito políticos. Lo malo es que entre los tres que seleccionó la comisión de la Cámara de Diputados, dos tengan vinculaciones políticas de primera línea. Que de tres, dos tengan vinculaciones políticas de primera línea. Y que eso la comisión de la Cámara de Diputados no lo pudo filtrar. Es que estos no eran un compañerito sencillo de cualquier partido. Es que eran de los principales. Uno era un presidente y otro era de la comisión política de la Fuerza del Pueblo. Que hayan llegado hasta el Senado de la República, como parte de la terna de la Defensoría del Pueblo. Eso es preocupante. De la comisión de la propia Cámara de Diputados. Cuarta, y todos son recientes, los últimos tres meses, el problema Botelló-Pacheco. O sea, se han visto muchas cosas entre diputados. Botelló ha peleado con Manuel Díaz, con fulano aquí, en una ocasión se enfrentaba el mismo Henry Merán, al que me refería. Le dijo dos o tres cosas a Lucía Medina. Ahora, el enfrentamiento en esta ocasión ha sido de dime y direte con el presidente del organismo. Con el presidente de uno de los poderes del Estado. Yo te voy a desnudar, te voy a encuerar. Le dijo que estaba preso. Un sinnúmero de cosas que no tienen sentido mencionarlo. Pero llama la atención nuevamente que un escenario con tanta importancia, y donde estamos representados todos y cada uno de los dominicanos, ocurran cosas como esta. Y el quinto, lo escenifica nuevamente el señor Botello, donde toma su curul, donde él representa una parte importante de una provincia, pero ya cuando estás ahí no eres ni siquiera diputado de esa provincia, es en representación de esa provincia, pero es un diputado al Congreso Nacional, y el señor Botello se para, y dice que él se para aquí porque eso es su curul. Usted simplemente está representando en un momento, diputado, a una demarcación. Usted mañana puede dejar de ser diputado, ese curul no es suyo. Se curule de la representación de esa provincia. Entonces, estos casos, importantísimos, los rememoro. Que nos pasaran por debajo del Código Penal el tema de los años que va a tener la corrupción como penalización. El pedimento que va a hacer el presidente Pacheco para que eso vuelva ahora a comisión, que va a ralentizar todo el proceso de aprobación del Código Penal. Los políticos que llegaron como terna, no, primero la terna que llega mal cuadrada desde la Cámara de Diputados al Senado, en cantidad. Tercero, los políticos con altas vinculaciones con partidos, agrupaciones políticas que llegan dentro de las ternas al Senado de la República. Cuarto, dimes y diretes entre el señor Alfredo Pacheco y el diputado de la provincia de la Romana, Pedro Botello, el diputado del 30%. Y quinto, una parada, se paró encima del curul. No dije que era encima de la silla, encima del curul. Yo me paro aquí porque este curul es mío. Fueron las palabras de Botello. Me llama la atención de lo que está pasando en nuestra Cámara de Diputados. ¡Gracias!